NúSCIO Vamos a hacer algo más A ver no se trata de lo de las niñas live Ya la cago Gracias por Viene Verga cabrón Regresamos chicos Regresamos ahora Oye güey está Inclinada la cámara cabrón Es que estoy a alternarte güey Regresamos a alternarte Banda estamos aquí ¿Con qué seguimos? Fue un cabrón Eres un cerdo güey Asciende güey Está en la verga ¿Qué fue güey? El volcán El volcán No mames Espera hijo de tu puta Oye Regresa el abanito de muela güey Dale coño ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Alternetas! Y les traemos el reportaje cultural de la semana ¡Suscríbete al blog! ¡Suscríbete al canal! 5,4,3 ¿Qué onda chavos? Nosotras somos las alternetas Diana Cristal y Sara Y hoy nos encontramos en el Macal Donde te presentaremos un recorrido Sobre las mejores esculturas Así que no le cambies y acompáñanos 5,4,3 De nuevo otra vez 5,4,3 ¿Qué onda chavos? ¿Qué creen chavos? Ahora me encuentro en un lado de los pasillos ¿Qué creen chavos? Me encuentro aquí en el pasillo de la exposición de culturas del Macal Donde hay diversas esculturas hechas por José Luis Huevos Y les voy a mostrar una de cada estos Estas hechas por José Luis Huevos Y les voy a mostrar una de cada estos Y aquí me encuentro con una de las esculturas de figura obscena Y ahora estoy con el caballo de circo ¿Y ustedes qué creen que es esta escultura maravillosa? Hola amigos alternativos Y hoy les vamos a platicar de la gran cultura rock pop Pero no sin antes darle la bienvenida a mi amiga Maite Colmenares Hola Maite ¿Cómo estás? Hola Paola Hola amigos alternarte ¿Cómo están? Así es Hoy vamos a platicar Vamos a entrar A lo que nos ha apoyado muchísimo esta influencia Y sobre todo en las bandas Ayer repetí un chingo lo que dijo ¿Sabes qué? Ayer me siento muy tensa así Sí güey estoy así Sí, sí De las armas ¿Sí güey me puedes echar para atrás? Sí, háganlo que como se sientan cómodas O sea Muy guapo, muy guapo Sí, sí Sí, sí Sí, guapo Ah, yo voy Esto se va a cortar Estamos aquí a dos meses de Carranque Pero este es el torneo más importante del mundo ¿A qué no falla? La verdad que sí, papu, muy emocionada Están aquí salvados de los estados aquí en vivo Y pues yo más que emocionado Porque aparte de que nos toque inaugurar el Mundial Nuestra parte es todo por hoy Este, de acá, ¿qué hagamos? Esto fue todo No, pues No, pues No, pues Es que es impresionante su pena, Díaz Es que es impresionante su pena, Díaz El Mundial Somos amigos Carlos Este, de Papa Cerero Y ahora nos acontece ver Un tributo director Un gran director ¿Quién crees tú? ¿Quién pondría en el gran director tú, Levy Graves? ¿Sabes? ¿Sabes lo veré de moda? 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 Pues bueno, ya tenemos la publicidad del señor Levy Graves Y nos vemos en la sección la próxima semana Sabo ¿Sabes lo veré de sabo? Es cierto Nos está llegando un reporte de que el traje de sabo Soy de Pancho, Pancho Viejo, Veracruz El chavo es que me quería sentar con una navaja y una de cadena diamante de 500 pesos Como la que trae el señor